Edgar, vamos a seguir recordando imágenes memorables de tus visitas a Chile. Aquí estás en un teatro. Tengo entendido que esto es en el Caupolicán, donde tú haces un show con Don Ramón. En el teletón también. ¿Quién busca, por favor? Ando buscando a Don Ramón, que me debe ya más de 14 meses de renta. Por allá iba precisamente Don Ramón. Digo, por este otro lado iba a Don Ramón. Por ese lado. Sí, sí, sí. Don Ramón, no se haga, ya lo vi. Venga acá. Págueme la renta. ¿Qué pasó, señor Barriga? ¿Cómo mejor usted la renta aquí delante del tanto chamachito bonito que está aquí, por favor? Ellos deben saber que usted me debe ya más de 14 meses de renta. Pues sí, señor Barriga, pero usted sabe que no he tenido dinero. Mire, he trabajado en tantas cosas y todo, pero no le he podido juntar ni un centavo, señor Barriga. ¿Usted cree? ¿De qué cree que me alimento yo? ¿Usted sabe cuáles son mis únicas entradas? Entradas más bien parecen salidas, ya, señor. Dios, Dios. ¿Quieren que les cuente cuando Don Ramón fue torero? ¿Les gustaría que les contara? ¿Sí? ¿Sí? Se ha escapado un toro bravo del encierro, y lo espera Don Ramón ahí en el cerro. Lleva puesto su gorrito desteñido. ¡Eh, sí, 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 sí! Por delante y por detrás descolorido, con la rojo de aprendiz en el negocio. Muy valiente se arrodilla frente al socio. ¡Eh, sí, sí, sí! Cruzando su gorrito con almuleto. ¡Eh, sí, 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 sí! Solo espera que el atado lo acometa. ¡Eh, sí, sí, sí! Una suerte matador, las orejas y los rasos, que matando todos bravos, el Ramón es el mejor. ¡Eh, sí, sí, sí! Pero el bravo Don Ramón es un valiente, y asegura que el porrazo mismo siempre. ¡Eh, sí, 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 sí! Vuelve presa a demostrar lo que es su arte, y el todito nuevamente se la parte. ¡Eh, sí, 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 sí! Exclamando con botero y que es un brosa, como no me dediqué a otra cosa. ¡Eh, sí, 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 Gracias.